Esta canción no la hago yo, te la hizo el otro. Con el que compartiste tanto todo, del que supo acariciarte tiernamente, realizando tu ilusión de amanecerte al cobijo de un amor concubicente. Esta canción no la hago yo, te la hizo el otro. Con el que compartiste tanto todo, del vago que obligó con su cariño a mudar en él tu domicilio para poder estar y ser sin apellidos. Del ufano que ha creído lo has amado y ahora exige que lo incluyas en tu vida. De lo viceno que engendró tu maravilla y logró poner en ti esa sonrisa. Del perdedor que no aprendió ni supo cómo. Te llevo de la rutina hasta el asombro, esta canción no la hago yo, te la hizo el otro. De alguna manera ese poco hombre, tras este canto algo se propone, no lo hago yo, lo hace el de entonces. Esta canción no la hago yo, no la hago yo.